Todo trabajo tiene sus pros y sus contras. En muchos casos una alta remuneración no compensa los infortunios que exige y en otros la flexibilidad y libertad del mismo no compensan su baja remuneración. Las posiciones de fama farándula en general se ven muy vinculados con el suicidio o muerte accidental, como le llaman a veces, pero en general es complejo y difícil de encontrar datos sobre suicidio laboral. Sin embargo, el estadístico Steven Stack de la Universidad Wayne State ha convertido el suicidio en su especialidad. Recopilando la información de su extensa colección de trabajos científicos se puede generar una lista de los 13 trabajos potencialmente más propensos al suicidio. Es decir, por sobre la tasa promedio. Trabajo suicidarse foto, Internet es importante notar que nos está estratificando por factores demográficos y en su mayoría estamos hablando de datos en los Estados Unidos. Por ejemplo, los hombres tienen cuatro veces más probabilidades de cometer suicidio que las mujeres y un hombre blanco dos veces más probabilidades de suicidarse que uno de color. Para no repetirnos una y otra vez vamos a entregar en cada uno de los lugares un coeficiente mayor que uno que indica cuántas veces más probable es que ese grupo de personas cometa suicidio con respecto al promedio de la población. Es decir, un 2 quiere decir que es dos veces más probable que ocurra en ese grupo. Según estudios, en 1990 tenemos, en el lugar número 13 al obrero semicalificado o no calificado con un coeficiente de 1.46. El obrero calificado y el operador de maquinaria suben al lugar número 12 con un valor de 1.63. Los científicos y matemáticos en particular estamos en el lugar 11 con un coeficiente de 1.85. Los comediantes y otros actores de las tablas obtienen el lugar 10 con un 1.9. Los médicos suben a un coeficiente de 1.94 llegando así a la posición número 9. En el número 8 se colocan los carpinteros con un valor de nada menos que 2. Los pintores, escultores y artistas obtienen el lugar número 7 con un coeficiente de 2.12. Los fotógrafos logran el sexto lugar con un factor de nada menos que un 2.5. Los autores, escritores por ejemplo, están en el lugar número 5 con un valor de 2.6. Los bailarines llegan con su danza el lugar número 4 con un coeficiente de 2.67. Los actores y los músicos inesperadamente no obtienen el primer lugar sino el tercero para los actores con un 2.8 y el segundo para los músicos con un 3.6. Para el primer lugar obtenemos sorprendentemente, al menos para el que escribe, a los dentistas con un impresionante coeficiente de 5.45.